Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, adorándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, adorándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, adorándote Señor Queremos darte gloria y alabanza Levantando nuestras manos, adorándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú No hay otro como tú, grandes tus milagros son Gracias por ver el video.